El distribuidor de Pagani de Hong Kong se hizo una propuesta muy especial, ser capaz de vender un sonda R legal para uso urbano. Su coste es de 2 millones de dólares y solo se han fabricado 5, de ahí su nombre, 5. El sonda 5 tiene un perfil muy bajo, lo que deja patente que el objetivo con este coche era alcanzar un alto rendimiento. Solo mediante el uso de materiales exóticos, como el titanio y la aleación de aluminio y magnesio, se puede conseguir que el chasis, la suspensión y las ruedas puedan adaptar un coche de competición a las superficies desniveladas de las carreteras normales. ¡Suscríbete al canal! 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 Turbopreclusión disponible. Turbopreclusión disponible. Mi coche está inutilizado, que alguien detenga a ese tipo. Tres ceras! No, no! No! No, no! No, no! No, no, no! 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 ¡Suscríbete al canal!